El capitán de guardavidas de Costa Ballena, Álvaro Sedeño, no se relató desde Playa Hermosa cómo vive en la pandemia, con playas vacías, pero aunque no haya turistas, ellos siguen trabajando y atentos a cualquier situación. Todavía continuamos con las playas cerradas, en este momento la municipalidad en conjunto con policía turística y policía en general. Nosotros, guardavidas de Costa Ballena, continúan las forras laburando. Nosotros también estamos ayudando un poco en el asunto del no ingreso de las personas a la playa. Aunque las playas están cerradas y con las líneas amarillas muy claras, este cuerpo de rescate ya tuvo que intervenir por el intento de turistas de ingresar. Sí hemos tenido algunos casos donde las personas han ingresado o han querido ingresar a la playa. Igual se habla con ellos, se les explica la situación. Hemos tenido nacionales y también americanos que han intentado hacer el ingreso. La ausencia de turistas provoca que la fauna aproveche las playas vacías. En este momento, por ejemplo, en playa dominical, nosotros hemos visto pelícanos haciendo ingreso al río específicamente. La última vez que escuché algo sobre eso fue hace como 15 años atrás. Tengo un reporte también de algunos saínos que han hecho ingreso muy cerca de la boca del río Morete por el Parque Nacional Marino Ballena. Y algunos otros animales, algún tipo de garza o algún tipo de pajarillo específico que se ha arrimado a la zona también. Para este experimentado guardavidas, al momento de abrirse las playas, la cantidad de personas no sería tan alto, por lo menos en las de nuestra región. Van a velar por la salud de sus familias. En su mayoría van a quedarse en casa todavía para les perder un poco el desarrollo de la situación del virus. También pensaría yo que muchas de las personas no tienen trabajo, pero que tampoco tienen recursos para venir a la playa. Esas personas no van a tener la oportunidad o el chance para poder visitar playas. Ahora, algunas playas en específico, por ejemplo, Jacó, Quepos. Creo que esos son los lugares que van a tener un mayor flujo de personas. El Parque Nacional de Manuel Antonio, Jacó también, está muy cerca de San José y mucha gente va a intentar o va a tratar de llegar a la playa. Mientras eso sucede, los guardavidas siguen entrenando a la espera del regreso de turistas para continuar haciendo el gran trabajo de protección que realizan. Nos mantenemos en constante entrenamiento todos los días, para mantenernos en buena condición física. Ya para terminar, me gustaría enviarle un saludo, un fuerte abrazo, muchas bendiciones a toda esa gente que está en casita. Espero que tengan un excelente día. Pura vida aquí desde la hermosa de Costa Ballena. Los guardavidas, otra de las caras que tienen las playas vacías en la zona sur de nuestro país.